Es jueves y saludo con mucho gusto a Miqueo Luis Huertman a la sana distancia. Luis, ¿cómo estás? Buenos días. Querido Paco, muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos por allá? Y Paco, ¿quejas o denuncias? Todos tenemos quejas de casi todo tipo y más cuando estamos en una crisis sanitaria mundial. Pero quejarse es sano y hasta podemos decir democrático. Permite que emitamos nuestra opinión acerca de lo que sucede y de lo que se decide en lo social y en lo comunitario. Pero la queja sin propuesta o sin reflexión es un mero desahogo que tampoco está mal. Hasta el momento en que nos empieza a alejar a unos de otros y hasta hace que nos confrontemos. Por otro lado, la denuncia es un paso hacia adelante. Es un acto ciudadano indispensable para que las cosas mejoren en cualquier nivel de la sociedad y que nos ayude a que aquello que no se vea a simple vista o que no se tiene la atención pública pueda en verdad revelarse, discutirse y lo más importante, arreglarse. La denuncia es una herramienta con todas sus imperfecciones, pero definitivamente la mejor que tenemos a disposición las y los ciudadanos para corregir desde el estado de los servicios públicos hasta los casos en que se afecta a la sociedad en su conjunto. Y completar el círculo de la denuncia sí significa confiar en buenas autoridades y dejar constancia ante ellas de lo que nos perjudica. La queja yo pondría que es el equivalente de cuando aventamos una piedra al agua. Sí, hace una onda, se hunde y hasta ahí llegó. Mientras que la denuncia es construir un puente sólido para que no se repita para nadie lo que nos incomoda o hace difícil vivir con tranquilidad. Y la denuncia colectiva es aún más poderosa que la denuncia personal y por eso es que es tan importante organizarnos bien como una sola sociedad para hacer una presión positiva y provocar en verdad las mejoras que necesitamos, que merecemos y que sabemos. Y sólo así es como vamos resolviendo nuestros problemas cotidianos y aquellos estructurales. Entonces, avanzar en las soluciones requieren denuncias, no solamente quejas y mucha organización civil efectiva, transparente, solidaria y que esté interesada en que a todos nos vaya bien. Y entonces, Paco, si estamos de acuerdo en esa idea, denunciar más y quejarnos menos, estaremos en verdad construyendo el camino correcto. No tenemos que coincidir ni con todos ni en todo, sólo en lo que nos ayude a progresar como sociedad, juntos y unidos. ¿Qué opinas, querido Paco? Que me parece que uno de los grandes problemas de este país, Luis, es sin duda la impunidad. Esa impunidad que finalmente uno de los grandes pilares en los cuales está basada es la falta de denuncia, porque a veces no confiamos en las autoridades, porque a veces también, por supuesto, pues bueno, falta la voluntad de perder el tiempo, ¿no? A veces ir ante una autoridad, pero creo que es fundamental denunciar para acabar con la impunidad. Así es, Paco, seamos puentes, tendamos puentes y en verdad voluntad, compromiso y mucha, mucha participación. Querido Luis, te mando un fuerte abrazo, gracias y muy buenos días. Un gran día, un gran abrazo, Paco. Igualmente. Gracias. Gracias. Gracias.